Ayer se registró un siniestro más que terminó con dos humildes jacales construidos con cartón y madera en la colonia Zaragoza Sur. Voceros de la Policía Operativa del Estado informaron que el incendio se reportó a la línea de auxilio del 066 alrededor de las 16.32 minutos en dos jacales que se ubican en calle Pisis y Capulín de dicho sector habitacional. Los jacales afectados eran propiedad de la señora María Guadalupe Rosales y Guadalupe Salazar de 59 y 28 años de edad respectivamente, quienes resultaron únicamente con crisis nerviosa. Al lugar del siniestro acudió personal del Cuerpo de Bomberos de las subestaciones Sur, Mieleras, Oriente y Central Colón a bordo de tres maquinarias extinguidoras y tres cisternas. Los primeros en arribar al lugar fueron los elementos de la Policía Operativa del Estado, seguidos por personal de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a las propietarias de ambos jacales afectados. Según las autoridades y los mismos vecinos del lugar, el fuego inició debido a un cortocircuito, ya que en ambos jacales se encontraban colgados de la red eléctrica que pasaba por el lugar. Además de los jacales también resultaron dañados en su totalidad los muebles, ropa y papelería diversa que se encontraba dentro de los mismos. Los bomberos trabajaron por espacio de media hora para sofocar en su totalidad el fuego que amenazaba con propagarse hacia otras viviendas. Apenas el pasado domingo se registraron dos incendios en el mismo sector gravitacional, donde resultaron dañados cinco jacales y una finca construida con bloc y concreto. En uno de ellos la causa fue un cortocircuito y dos menores de edad resultaron con cartaduras en los brazos, mientras que una mujer de nombre María Flores, de 42 años de edad resultó con crisis nerviosa.